Saludos y bienvenidos a la Caribbean International Combat Zone con su Sensei, Darío Ortiz. Familia, como ustedes saben, nosotros presentamos distintos programas de artes marciales. Presentamos el programa de Karate Shotokan, damos MMA y defensa personal. Y tenemos varias academias, una en Caguas, una en San Juan. A veces las preguntas de los papás cuando nos llaman es, ¿dónde estamos ubicados? Y en el caso de Caguas, pues nosotros le explicamos que es bien sencillo, ¿verdad? Vas a ir como si fuese para el parque de agua que antes existía en Caguas, que se llamaba Moisty Park. Y cuando llegas ahí, rápidamente vas a hacer una izquierda. Bien fácil, vas a ver esa izquierda, España Tolimaín, nos va a ver rapidito un letrero bien grande que dice Karate. Y ahí estamos disponibles para ustedes. Pueden visitarnos, pueden ver nuestros programas y ahí pueden tener información, ¿verdad? Y lo que estén buscando para poder participar de los programas para ustedes, para sus niños, para un familiar, un amigo. Comuníquese con nosotros, 787-727-6026, Caribbean International, Combat Zone.